Previsan, hay dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el Black Friday. Se viene la temporada, ¿cuántos inscriptos se tiene hasta ahora? Y luego hablamos de otros temas vinculados a los pronunciados. Bueno, el Black Friday es la tercera edición, el 8 y 9 de agosto. Tenemos alrededor de 600 inscriptos ya y calculamos que vamos a superar los 1.200 a 1.500 inscriptos, que es casi el doble de lo que tuvimos el año pasado. Así que el crecimiento se viene dando así de manera importante, año a año superando el 100%. Y van a querer ir capacitando también a los comerciantes para ir adhiriéndose, ¿no? Porque es como que muy reticente el comercio en general. Mirá, vos sabés que en general, bueno, el primer año que hicimos fue algo totalmente novedoso. Fue la primera vez en el país que se hizo. Así que la verdad es que era entendible que el comercio todavía esté expectante. De todas maneras, tuvimos una convocatoria muy importante de consumidores y eso alentó a que el segundo año y este año, sin dudarlo, no solamente que se sumen muchos comercios más de los que había antes, sino que también de otros rubros que antes no participaban. Por ejemplo, los gastronómicos, los hoteleros, el sector del transporte. Así que en general están todos sumándose, te diría que al evento, con sus descuentos, sus promociones. ¿Tienen tiempo todavía, no? Sí, estamos a tiempo. Lo pueden hacer a través de la página web de la Cámara de Comercio, que es siposadas.com.ar. Pueden llamar por teléfono a la Cámara. Tuvimos unas promotoras que recorrieron todo Posadas durante unas tres semanas, también facilitándole un poco al comercio en general que participe. Y bueno, este año también se sumaron nuevamente, por suerte, algunas tarjetas de crédito del Banco Macro y del Banco Credit Cop. También nos acaba de informar que salieron. Y eso nos facilita las cuotas sin intereses. Así que esperamos tener un evento importante este año. Por otra parte, Trevisan, ¿cómo están con el tema de los comercios y los cierres? ¿Es cierto que hay muchos cierres de comercios? Porque también se ven aperturas de otros comercios. Mirá, es decir, si uno pone la balanza, si se abren más de los que se cierran hoy, en este momento, durante el 2014, se cerraron muchos más de los que se abrieron. ¿Y en promedio de cuánto aproximadamente? Nosotros esa información no la tenemos, la tiene la municipalidad, a través del cobro de la TASO, de las habilitaciones. Pero lo que sí vamos viendo, cada uno lo va viendo con más detalle en su sector, primero vimos un despido generalizado de achicamiento de las estructuras de los comercios, y en muchos casos hemos visto los cierres. Yo, particularmente, en el rubro de las motos, ya tengo cuatro colegas míos que cerraron, o sea que los conozco con nombre y apellido. Claro. ¿Y el gremio qué dice? Bueno, el gremio primero... ¿Hay buena relación, parece? No, no, hay muy buena relación con el sindicato y con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, por ahí el Ministerio de Trabajo también tiene, de alguna manera, algún compromiso político por el cual no sé si pueden salir abiertamente a contar esto, pero nosotros no estamos en una campaña partidaria política. Es decir, nuestro objetivo es tratar de que utilicemos herramientas, tanto el gobierno como las instituciones, para tratar de que esto no se profundice y que pasemos lo mejor posible la crisis. Es decir, hay una crisis nacional que escapa un poco a las cuestiones locales y en ese sentido nosotros creemos que se pueden hacer acciones locales como el Black Friday, como promociones específicas del municipio, del gobierno, y ese es nuestro objetivo.